Jehová bendito que estás en el cielo, hoy me dirijo a ti con mucha humildad y respeto. Te doy gracias Jehová por haber pasado esta noche tranquilo, feliz, durmiendo. Ahora por favor Jehová te pido de todo corazón que vamos principiando el día, quiero que me ayudes, que me des fuerza mis brazos, mis canillas, todo el cuerpo, mi vista, que tengas resistencia para trabajar Jehová, eso te lo pido de todo corazón Jehová. Y líbrame de los carros, líbrame de las personas malintencionadas, líbrame de muchas cosas papá Jehová, porque yo vivo solo y el único que me puede respaldar eres tú. Son los amaneceres de don Fidel de 76 años. Oriundo de la localidad Baja California, ubicada en el municipio de Jiquipilas, la vida lo trajo hasta Tuxtla. Tras encomendarse empieza su rutina, toma su café, a veces con pan, y comienza un nuevo día para vivir al día. Pues ahora que yo ya estoy viejito, pues ya ve que ya no me contratan. Ahora pues que ya me hice viejo, que ya no me contratan, pues aunque sea de barren viejo, ganando una propina que no quiero más. Ya andamos ahí cascariando, salgo a barrer, como las 6 de la mañana estoy saliendo, a ver, como las 5 y media, voy a barrer unas casitas y que me dan que 30, que 20, pues no me conforme, no sé siquiera uno de mis 70, 80 pies. Fidel Martínez Ramírez vivió algunos años en Sintalapa, y luego la vida lo fue llevando por distintos lugares en búsqueda de oportunidades de trabajo. Se dedicó al campo, trabajó en la construcción de la presa Chicoacén, y luego tuvo varios oficios. Por último, la carpintería. Este tuvo que dejarlo porque, con los años, comenzó a perder la vista y se puso en riesgo. Así es que eso ha sido mi vida, esto ahorita que Ando ya le va a render, que se puede decir que es el último trabajo que va a poder hacer, porque de aquí para el real, pues no es como el que está pequeño, ¿no? No, crece y se desarrolla más en muchas cosas. Vive solo en un cuarto que renta. Se sostiene de las propinas y el apoyo para adultos mayores del gobierno federal. Tiene hijos, pero ¿lo visitan? Pues no. Será unas dos veces en el año casi, no. Aquí están cerquita, pero a veces es que yo voy ante ellos, no. Pero ellos que digan yo que son muy desamorados de mis hijos. Que así no me vengan. Y es la verdad, no estoy mintiendo. El hombre está enfermo de los pulmones, tiene carnosidad en los ojos y cada vez menos fuerza. Aunque no lo frecuenta, uno de sus vástagos le dio seguridad médica. Don Fidel renta un espacio para vivir en la capital de Chiapas, pero tiene un terreno en Sintalapa que debe acondicionar para vivir. Sin embargo, no tiene dinero. Lo que más anhelado es una mi galerita para vivir. Yo en Alianza tiene tiempo que tengo un terreno y no puedo hacerlo en mi casita. Y como yo les dije a mis hijos, hijos, les digo, no sé por qué será, ustedes no piensan en mi año de estar rentando. Les digo, mira, tú te quedaste ahí en mi casa, les digo, a los más pequeños. Y tú, le digo, hasta tú te sobaron la varita ahí, le digo, no solo yo que, ¿por qué hubo una oportunidad para que lo hicieran de esa manera? Es que yo compré mi casa allá, tenía mi casa en Sintalapa. Y lo vendí para comprar ahí, donde quedó uno de mis hijos. Se quedó a vivir, pero ese no era el plan. El dinero de la venta de su casa no ajustaba para comprar la nueva propiedad. Entre sus hijos acordaron pagar en abonos la diferencia, en tanto él sería cargo de trabajar para su comida. Cumplido los pagos, pidió que las escrituras fueran puestas a su nombre. Pero no resultó así. Ya cuando vengo preguntado, oigan, hijo, ya van acabando, pues ya de pagar. No, hasta las escrituras ya están hechas. Sí, la casa sí le quedó el nombre, mijo, ya no se puede hacer nada ahí porque, porque está el nombre, las escrituras están puestas. Ahí da casa rentada, mijo, ahí en el terreno es, y da una casa rentada. Hasta cuando hizo su casa, le dije, mira, hijo, le digo, para tu casa en el fondo, y ahí te voy a echar la mano yo como peón de grande. Ahí ando y trabajando. Pero estoy pensando que van a respetar, pues, de lo que... Bueno, pues ya quedó en el día, pero en el nombre de la escritura, dije yo, pero tal vez cuando nos toque, me toque a mí. Ya les he dicho, pero nunca puedo. En ese terreno deseaba construir un espacio para vivir. Ahora le preocupan los años. Y que un día, ya no pueda valerse por sí mismo. Estoy cansado ya, de verdad, de pagar renta. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.